¡Gracias! ¡Miren la pluma! ¡Todo fallecido! ¡Como le vas a poner título! ¡Como le vas a poner! ¡Esto es como... ¡Ay! ¡Me cayó la cruz! ¡Va a poner... ¡Va a poner... ¿Cómo se llama? ¿No se llama el ese? ¡Waterpolo en el canche de básquet! ¡Estoy viendo! ¡No le agarró! Si, si, si permite! ¡No le agarró! ¡Sí! ¡ omanders! ¡En el canche de básquet! ¡No le agarró la cruz! ¡No le agarró! ¡Vamos! ¡May, por ahí! No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no.